Bueno, y entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Gracias por ver el video. Bueno, 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 ¿están listos para llenarse de billete y de droga con nosotros? ¡Eso, eso! Muy bien. A ver, aquí están las porciones que cada uno tiene que vender al día. Todos los paquetes tienen que ser vendidos, porque no vamos a aceptar devoluciones, ¿eh? A ver cómo le hacen, pero los venden todos. ¿Entendieron? Eso, a ver, escuchen y tranquilos, escuchen y escuchen. Ahí les va cómo va a ser la pantalla para nuestro negocio. La de los bolis, pues ya se lo saben, los guachos, ¿no? Esto va a ser muy sencillo. ¿Qué es esto? Dulcecito tradicional. Pero nosotros tenemos dulcecito tradicional con relleno especial, pero para pedir el relleno especial hay que decir... ¿Quieres un dulcet adicional con merengue, eh? ¡Eso! Después de eso, ¿ustedes qué hacen? Es como el boli, mijo. Usted entrega. ¿Y qué hay dentro? Pero este no lo ha terminado. Ajá, pensé que no es armado, mi relleno, pero mire, ahí está. Una cosa muy importante. Si los llegan a atrapar, mucho cuidado con traicionarnos o delatarnos, ¿eh? Porque ya saben lo que les espera. Aurelio sería cargo de ustedes. ¿Entendido? Bueno, si todos estamos de acuerdo y no hay ninguna duda, pues a darle a la chamba, que el tiempo es dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora les voy a dar los puntos de venta y las escuelas donde tienen que vender, ¿ok? Claro. A ver. No hay mejor un negocio que cuando el camino ya está andado. Así es, mi amor. Nos brincamos todos los pasos. Lo que son las cosas. El pingüino trabajó por nosotros, nosotros nos quedamos con su terreno y míranos dónde estamos ahora. ¿Por qué no llegará Karina de la universidad, mamá? Fernando y yo solo vinimos para comer con ustedes. Mira, hija, Karina está saliendo mucho de la casa. Le han dejado mucho de tarea en la universidad y a lo mejor este es uno de esos días. Así que yo digo que mejor comamos. Tú y Fernando se tienen que ir a trabajar. Mi amor, vamos a comer que yo tengo que regresar a los juzgados a resolver un caso. Y la verdad no puedo llegar tarde. Está bien, comamos. Te sigo una o dos albondiguitas. Eh, dos, por favor. Gracias. Vaya hasta que te dignas a llegar, Karina. Ve la hora que es, va a dar la una de la madrugada. ¿Dónde andabas? Que ni siquiera me contestabas el celular. Ay, abue. Pues estaba haciendo tarea en casa de mis amigas. Era una tarea en equipo. Como vamos a terminar el año, pues los maestros se manchan con la tarea. ¿Bienes tomada o vienes drogada? Una de las dos cosas, eh, abuela. Qué plan contigo, ¿eh? Vengo así porque vengo muerta de sueño. Esta mía va a irte a dormir, abuela. No, lo haría. Si ya hubiera llegado tu mamá. Pero es la hora en que no llega y estoy muy, muy intranquila. Así que la voy a esperar despierta. Pues como tú veas, eh, abuela. Pero creo que deberías de comenzar a acostumbrarte a que ella llega muy noche o no llega a dormir. Así es su trabajo. Ay, bueno. Yo sí me voy a dormir, ¿eh, abuela? Buenas noches. Y tu hija se compró un buen de ropa, zapatos, bolsas, blusas. Y se veía que todo era muy caro, hija. Yo le pregunté que de dónde había sacado el dinero para pagar todo eso. Y me dijo que de un guardadito que tenía. ¿Tú sabes que si tu hija tenía dinero guardado? No, 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 mamá. Vivimos al día. Yo le doy el dinero solo suficiente para sus gastos. ¿De dónde estará sacando el dinero, mi hija? Pues en qué hora. Mi hija lo he estado pensando mucho y creo, por como la he visto llegar a los últimos días, que tu hija se droga y hasta la puede estar vendiendo. No, mamá. Mi hija sería incapaz de drogarse, mucho menos de venderla. Yo la conozco bien, es mi hija. Ella sería incapaz de tales cosas. Voy a hablar con ella. No está en casa. Desde la tarde se salió y me dijo que se iba a ir a la casa del novio. Pues voy a ir a buscarla ya. Oiga, mi reina, como que ya se me está bajando el avión. ¿Será que le ponemos más colita al porco? Enría. Ánimo. Ánimo, hijo. Ahí le va. Ah, caray. Pues sí está buena. Ah, pues claro, porque la mercancía que vendemos es de la buena, mi amor. A ver. ¿Vale, reina? Eso. A ver, al otro lado. ¡Karina! Te estás drogando. ¿Mamá? Mamá, ¿qué haces aquí? Más bien, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí con esta bola de vagos y drogándote? No puede ser, Karina, me has decepcionado. Pero ahora mismo voy a pedir refuerzos para que se lleven a todos esos vagos que te están malgraciando. No, no, mamá. No les hables a tus compañeros porque si se los llevan a ellos me van a llevar a mí también a la delegación. No, no, no les hables, por favor. Vámonos para la casa. Sí, mamá, sí. Y tú, es la última vez que te veo cerca de mi hija. Siempre me diste mala espina, pero te soportaba solo porque era su novio. Pero después de ver que no la cuidas y que le estás induciendo a malos pasos, te prohíbo que te vuelvas a acercar a ella. ¿Me entendiste, Aurelio? Pero mamá, no es que tú... ¡No te callas! Contigo voy a arreglar cuentas ahora que lleguemos a la casa. Te pregunté que si me entendiste. Sí, señora, la entendí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dime qué fue lo que hice mal. ¡Dímelo! Dime qué hice mal para que te drogues, para que hagas esto. ¡Contéstame! Mamá, yo no entiendo en qué momento empecé a consumir las drogas. No lo entiendo. A lo mejor fue porque me sentía muy sola, porque tú me dejabas mucho tiempo por irte a estudiar tu carrera y por irte a trabajar. Por favor, mamá. Ayúdame. Quiero cambiar. Ya no quiero consumir más drogas. Ya no quiero. Por favor, ayúdame a dejarlas. Por favor, mamá. Sí, mi hijita. Sí te voy a ayudar. Vamos a salir adelante. Tú bien sabes que desde que tu padre nos dejó hace 15 años, yo he sido padre y madre para ti. Vamos a salir adelante de esto. Ay, Aurelio, ya estoy harta. Harta de que mamá me lleve todos los días a ese grupo de orientación y desintoxicación. Toda la semana me ha llevado y ya estoy... Ey, ey, ya entendí. Mira, mi reina, a ver, debes hacerle caso. Por lo menos un ratito, así la vamos a mantener tranquilita. ¿Y nosotros qué? Pues nosotros seguimos con nuestro negocio. ¿Qué qué? Que nos está dejando un buen devaro. ¿Ok? Pues eso sí, pichoncito. Que este sacrificio sea por el bien de nuestra empresa. Te amo, mi amor. Puede ser todo por ti, pero menos dejarte. Ah. Mamá, 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 ¿qué pasó? Vine tan pronto, me dijeron que llamaste. Elena, tu hija la he seguido como me pediste a la universidad. Y sí fue, pero no entró a clases por estar con ese muchacho, con Aurelio. ¿Qué? Pero sí le dejé muy claro que no podía seguir viendo a ese muchacho. Y a él también se lo advertí. Pues todavía siguen. Y eso no es lo más grave, hija. ¿Qué pasa? Es que lo peor de todo es que Karina se sigue drogando. ¿Qué? ¿Cómo que se sigue drogando? Pero si ha estado yendo a las pláticas de orientación y desintoxicación. No, no es posible. Me ha estado viendo la cara todo este tiempo, claro. Para poder seguir haciendo su vida y que yo no le diga nada. ¿Dónde está Karina, mamá? En el patio de la casa de Aurelio. Drogándose. Yo ahí la dejé. Vamos por ella ahora, mis hermanos. Vamos, vamos, hija. Vamos. Muy bien. Cuentas claras, amistades largas. Aquí tienen su dotación de dulces. Mi amor, el dinero voy a guardarlo en la caja con lo demás, ¿eh? Yo ya me voy a mi casa corriendo para que ni mi mamá ni mi abuela sospechen de mí, ¿ok? Te veo mañana. Cuídate. Sí. Ánimo, viejo, ánimo. Siempre soñé con ser millonario y ahora todo este dinero es mío y lo que me falta voy a ser millonario. Voy a ser millonario. ¿Dónde está mi hija? Señora Elena, ¿qué hace aquí? Mire, yo le juro que ya no tengo nada que ver con su hija. Es más, no la he visto desde la última vez que nos encontró aquí. No mientas. Mi mamá lo siguió hasta la universidad y luego hasta aquí los vio drogándose. ¿Por qué sigues induciendo a mi hija ese vicio? A ver, señora, tranquila, escúchame. Sí, sí, Karina estuvo aquí, pero ya se fue y de entrada le digo que yo no le induzco a nada. Es más, por el contrario, yo he hablado con ella, le he dicho que debe dejar de drogarse, que por ese motivo es que usted la lleva al centro de orientación y desintoxicación, pero pues ella no me hace caso y por el contrario, pues sigue drogándose. Mire, yo amo mucho a su hija, de verdad la amo mucho y como usted quiero que ella esté bien, pero pues ella no se deja ayudar. Ayúdela, ayúdela, por favor, ayúdela. Vámonos, mamá. Espera, hija, siento que aquí hay algo muy raro. Mira discretamente hacia el sillón. A ese muchacho lo vi vendiendo dulces afuera de la universidad. Ahora mira, Aurelio, viste mucho más fino y tu hija también. ¿No se te hace raro todo eso? Vamos. Las manos se te las vea. Queda detenido. Todo lo que diga puede ser usado en su cuenta. Llévenselo. ¿Para qué pediste hablar con nosotros, Pingüino? ¿Cuál es esa información adicional que nos tienes? Una muy buena, mi comandante. Mire, aquí me llegó un vendedor de dulces especiales que su punto de venta era fuera de una universidad. Lo hice hablar porque, porque ese era mi territorio. Y lo que me dijo, les interesa a ustedes saberlo. Y más a usted, agente Rodríguez. Ya me enteré que fue su hija Karina quien dio el pitazo para que me agarrara. Porque lo que ella quería era quedarse con mi negocio, con mi territorio, con mi venta de drogas. ¿De qué estás hablando? Que su hija es ahora la jefaza de la nueva organización que vende la droga a los chavos en toda la colonia. Ella y su noviecito con los jefes. ¿Cómo ven? Gracias. A ver, dale. A usted. Vaya con Dios, disfrútenlo. Mi hija no solo la consume, también la vende. ¿No es posible qué hago, Fernando? Mi niña, mi niña está envenenando a todos esos muchachos con las drogas. ¿No es posible? Dime qué hago, no sé qué hacer. Yo juré proteger a la gente contra el narcotráfico y mi hija lo hace. Si yo la atrapo, mínimo le darían 20 años para arruinar ya su vida. ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué hago? Haz lo correcto, nena. Correcto. Virgencita de Guadalupe, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, porque no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Por favor, ayúdame a hacer lo correcto, madre mía. Bueno, pues ya, ya vayas. ¡Ajuelo, ajuelo, 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 no te muevas! ¡Ay, no se va a llevar! ¡Aquí puede guardar silencio! ¡Todo lo que diga puede ser usado en su porta! ¡Están detenidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada! ¡Llévenselos! ¡Mamá! Permiso, señor. Adelante. Renuncio, jefe. Ya no soy digna para seguir siendo agente especial. Gracias por todo su apoyo. Pero se no tuvo la culpa sobre las decisiones que su hija tomó, agente. Sí, sí la tuve. Porque fallé en lo principal. En ser madre. Tal vez todo esto pasó por... pues por mi sueño de proporcionarle a mi hija una vida mejor. Y no me di cuenta que tenía al enemigo en mi propia casa. a pesar de que mi hija va a estar en prisión muchos años. Yo no me voy a dar por vencida. Me duele mucho todo lo que está pasando, pero... tenía que hacer lo correcto. Usted es una mujer de una sola pieza, Elena. La admiro. Y entiendo perfecto por el dolor que está pasando, pero quiero que sepa que usted puede regresar a su trabajo cuando quiera. Es una gran agente. Y la necesito aquí. ¿Entendido? Mamá, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Porque eres una delincuente. Por ti renuncié a ser policía. Porque ahora voy a ser madre. Los cargos en tu contra son de delincuencia organizada y narcotráfico. Por lo menos te van a dar 20 años. ¿20 años? Cuando salga voy a ser una ruca. ¿Qué clase de vida voy a tener? La que tú elegiste, hija. Te equivocaste. Te odio, mamá. Te odio. Ahora no lo entiendes, hija. Pero a veces las mamás, pues tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero quiero que sepas que nunca te voy a dejar sola. Nunca. Ni yo, mi amor, ni yo. Juntas vamos a hacer que tu vida sea mejor y que seas feliz. Tienes que aprovechar el tiempo que estás aquí. Tienes que estudiar una carrera y que ahora sí hagas lo correcto porque todos deberíamos de hacer lo correcto. No, 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 no. Nunca te lo voy a perdonar, mamá. Nunca. Nunca. Hoy en día, para darle lo mejor a nuestros hijos, También las mamás trabajamos, como yo, que fui padre y madre para mi hija y que por tal motivo la dejé sola mucho tiempo y no pude supervisarla y evitar que se rodeara de malas compañías. Por eso siempre hay que ver con quién andan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, sus novios, sus novias, porque una manzana podrida echa a perder a todas las demás manzanas. Y cuando detectamos que nuestros hijos ya cayeron en la tentación de las drogas, entonces hay que tomar una decisión difícil como la tomé yo, la decisión de Elena.